Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy estaba jugando unas partidas igualadas y me he encontrado de casualidad el mapa de Raid, el nuevo mapa navideño que habían ambientado para Navidad, ¿vale? El mapa de Raid que lo habían quitado, por cierto, que no entiendo por qué lo habían quitado, sinceramente, porque lo podían haber dejado y luego ya adaptarlo a la Navidad, ¿vale? Irlo creando, irlo añadiendo el tema navideño y ya luego lo pones, ¿no? Pero no lo quites, no lo quites, que es el último que tenemos, lo único bueno. El mapa es uno de los mapas que más me gusta y bueno, la verdad que esto es en partida igualada, ¿vale? Luego os voy a dejar una partida pública que vais a flipar lo manco que estoy. Bueno, aquí también estoy manco. Aquí como estáis viendo también estoy manco, pero luego ya remonto y me hago pro, ¿vale? Así que chicos, como digo, la verdad es que la ambientación me gusta bastante. Aquí el mapa navideño con la nieve, el árbol de Navidad, en la plaza principal, ahora lo veremos, tiene lo que es como una especie de tarta así navideña también. Ahora lo vamos a ver todo. La verdad es que está bastante ambientado, bastante bonito, ¿vale? Y como digo, una partida igualada, que estaba jugando unas partidas igualadas y me lo he encontrado de sopetón. No sabía que ya estaba activado. Creía que lo activaban mañana, viernes, ¿vale? O sea, ya en esta madrugada, como siempre suelen meter las actualizaciones los jueves en España a la una de la madrugada, ¿vale? Y digo, bueno, luego ya más tardecito hago un vídeo y lo cuelgo ya el viernes. Pero no, se ha adelantado parece ser. Así que, bueno, esa sorpresa que me he llevado. Ese tío sinceramente no sé ni cómo me ha matado. Pero bueno, me ha reventado. Y eso que yo tenía toda la ventaja del mundo. Pero bueno, aún así, 14-12. Una buena partida. No os voy a decir cómo queda, pero ya veráis cómo ahora Tito Faster revienta. Porque la verdad es que empezamos bastante manqueantes, ¿eh? Y ahí me hago esa doble y ese tío pasa por mi lado y no me ve flipante, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Aquí le hago el drop auténtico. Aquí le hago la jugadinha perfecta. Grande Faster. Mejor manco que nunca. Y ese tío que me ve, pero no sé qué quiere hacer con mi vida. Creo que la quiere respetar. Y aquí tenemos que ganar. Y aquí estamos viendo cómo manquea. Que te da gusto. Vale, aquí activo el UAV para ver qué raro está pasando. Y se escucha lo que son las pisadas. Me encanta porque en las zonas de nieve, donde hay nieve en el suelo, se escucha las pisadas así como si estuviera pisando la nieve auténtica. Mira, aquí tenemos el arbolito de Navidad. La verdad que esto va a venir muy bien. Sobre todo, ¿sabéis para qué? Y seguro que este fin de semana también viene el nuevo modo de juego en el que te conviertes en diferentes objetos. Para allá de disparar, crack. Para allá de disparar. Mira, este es el árbol principal y esta es la tarta que decía, que es como una árbol así, tarta. Y tiene una estrellita por encima. Buenísima, crack. Y como estaba diciendo, este fin de semana viene Prop Hunt, chicos. Y seguro que en un directo, en el domingo, tendremos directo jugando a este modo. Así que prepararos. Y el domingo, ya os digo, sobre las 8, 8 y media hora española tendremos directazo. Así que os quiero ver a todos allí que vamos a jugar unos modos en partidas privadas, ¿vale? Mira, ahí tenemos un muñequito de nieve. Ahí no lo veo, pero aún así lanzo el arco. Y aquí me la clava el crack. Me la clava, pero doblada. Y termina la partida, chicos. Termina la partida acá. La verdad es que, ya os digo, me la encontré de sopetón. Digo, esto lo grabo yo porque no estaba en el setup. Y digo, la tengo que grabar como sea, tío. La tengo que grabar y comentarla yo. Digo, yo la comento por encimilla a ver qué tal. Y bueno, aquí estáis viendo que debido a mi manqueo inicial, pues no he quedado entre los tres primeros. La verdad es que la luz que se refleja en los personajes está bastante chida. Y aquí vemos cómo seguimos subiendo. Chicos, y antes de dejaros con la partida normal, la partida pública que hemos jugado, para elegir lo que es el modo, evidentemente, pues nos vamos a modo, a núcleo normal. Imagínate que nos vamos a dominio o duelo por equipos. Nos vamos a mapas y al final del todo, aquí estamos viendo asalto festividades, ¿vale? Para jugar, si queréis probarlo, si queréis verlo. La verdad es que está bastante bonito jugarlo. Así que nada, chicos, esto es para elegir el mapardio. Os voy a dejar con la partida igualada. Os quiero mucho y nos vemos el domingo jugando a PropHank. Y yo juraría que va a salir este finde. O sea, yo juraría que va a salir mañana mismo este nuevo modo. No lo sé porque no han confirmado nada, pero si mis cálculos no fallan, mañana tendremos PropHank. O incluso esta misma noche. Chicos, os dejo con la partidita. Y dentro vídeo. Vale, está bonito, ¿eh? La verdad es que el mapa... Bastante bonito, bonito. Bueno, a ver qué se cuenta aquí la peña. Ya os digo, el mapa está bastante guay. Lo que pasa es que lo podrían haber dejado. Lo que es el mapa en sí. Lo podrían haber dejado. Y luego ya en Navidad. Haberlo dejado puesto. Puesto todo en Navidad. Todo bonito. ¿Me cago en? Ah, vale, de atrás, ¿no? Ah, pues nada. Está el típico snipito, ¿sabes? El snipito ese guay. Buena gente. A mí me gustaría saber por qué no le entraban las balas a ese chaval. Qué guapo está el árbol ese, tío. Casi. Hoy no es tu día. Ni el tuyo. Ya os digo, tío. El mapa, la ambientación, súper guay. No entiendo por qué han quitado Takeoff. Por qué han quitado Raid todo este tiempo. Yo. Hace un mapa de Navidad, ¿vale? Y haces un copia-pega. Haces un copia-pega del nuevo mapa con la ambientación de nieve. Si es que no lo entiendo. Si no lo entiendo. O sea... Fuera tan difícil. Bueno, ¿esta gente qué? ¿Nos van a ganar o cómo lo vamos a hacer? La verdad, mira qué bonito, tío, todo, tío. Está bastante guay, eh. Vamos a coger por aquí. Vamos a concentrarnos un poco. Bueno, bueno. No sé si gastar. No, me quedo ya con el arco para luego, ¿no? Si nos marcamos un para luego. Un equipo de auténticos. Vale. Pues nada. A ver cómo remontamos esto, chavales. Es partida pública, tío. Que nos ganan en partida pública. ¿Quién nos ha tocado, tío? Pendejos. Bueno, en el otro equipo también hay gente real. O sea que... Es normal, es normal que pasen estas cosas, güey. ¿Cómo se escucha ahí la nieve? Increíble. ¡Tiraste el arco! Bueno, que no, que no cojan. Es que han cogido B otra vez, tío. Han cogido B otra vez, tío. ¡No! Me cago en todo. Que nos van a ganar y todo, tío. Vamos a ampliarnos a fondo, tío. Vamos a ampliarnos a fondo, tío. Qué hombre. Me faltaba a mí. A ver, que no cojan B, tío. Por favor, ¿eh? ¡Pero cómo me da! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta y me da! ¡Se da la vuelta y me mata! Estamos manquicios, ¿eh? ¿De dónde está el, el, el...? ¡Dios santo! ¡Que nos van a quitar! ¡Todas! Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, de verdad. A ver, ven aquí. Que no nos quiten a, por Dios, a... ¡Dios mío! Y nos lo quitan. Y nos lo quitan porque somos unos desgraciados. Y nos lo quitan porque somos unos desgraciados. Y vamos, vamos. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Por Dios! Yo, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos con esto? ¡No! ¡Corre! ¡Que perdemos una partida pública! ¡He perdido una partida pública! ¡Es que no me lo puedo creer, tío! ¡Es que no me lo puedo estar creyendo, tío! De todas formas, la voy a subir porque siempre me decís que no subo partidas perdiendo. Que subo todas las que gano. Así que, bueno, aquí tenéis una perdiendo. Y además, en partida pública. Lo más lamentable que te puedas echar a la cara. Bueno, y este foco, tío, que me hace todo, todo ahí blanco. ¡Uf! Me voy a tener que comprar un foco amarillo y ponerlo ahí, tío. Bueno, que no se diga que nos hemos empleado a fondo, ¿eh? 24, 8. Y el otro equipo, 23, 8. O sea, que... Delita con el equipazo que nos ha tocado. Vale, chicos, pues este ha sido el mapa navideño de Raid, ¿vale? Raid festividades. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like y suscribiros para no perderos nada acerca de Call of Duty Mobile. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Lo suyo es que no le des a lo que es el iPad crack. Si no le das, mejor, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!